Hola amigas y amigos, los quería invitar a que siguieran la programación en línea que tiene la orquesta y también me gustaría invitarlos a que se quedaran en la casa dada la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Ahora les voy a compartir un pequeño trozo musical que es la zarabanda de la suite 2 para cello solo de Johann Sebastian Bach. Espero que esta música les acompañe donde quiera que estén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!